de la prensa de África. En el boletín de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, la defensa del imputado propuso a la representación fiscal una condena reemplazada por trabajo de utilidad pública. Por su parte, el fiscal del caso señaló que analizarán si la petición del abogado cumple los requisitos de ley para que sea autorizada o se continúe con el desarrollo normal de una audiencia preliminar. El imputado fue detenido el pasado 23 de abril en un operativo policial y de la Fiscalía después de aparecer en el video que circuló en redes sociales. El Instituto Salvadoreño de Turismo informó que este sábado 21 de noviembre reabrirán los parques recreativos luego de que finalizara la influencia del fenómeno natural Iota en El Salvador. El ISTU cerró los parques recreativos el pasado 16 de noviembre debido a la amenaza del entonces huracán Iota que terminó degradándose a baja presión y desapareciendo tras un leve paso por El Salvador. La institución reiteró que los horarios de atención son de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además, recordó mantener las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19. Múltiples accidentes de tránsito se reportaron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes 20 de noviembre en los cuales al menos una persona resultó fallecida y tres lesionados. De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de las 10.30 de la noche un conductor se estrelló contra un camión de volteo que se encontraba parado en el kilómetro 14 del Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El vehículo era conducido por Ricardo Alexander de León Ramírez, de 38 años de edad, quien murió al instante tras impactar con la parte trasera del camión. Siempre en la madrugada de este viernes se reportó un accidente en el Boulevard Constitución. La persona que habría tenido la responsabilidad del percance en el que al menos una persona resultó lesionada, huyó del lugar presuntamente, conducía en estado de ebriedad. Y el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, condenó la negativa del presidente Donald Trump de aceptar la derrota en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, pues considera que eso ha enviado al mundo un mensaje horrible sobre quiénes son como países. Biden dijo que Trump ha mostrado una increíble irresponsabilidad al rechazar los resultados que le dieron el triunfo desde el pasado 7 de noviembre. El margen de victoria del demócrata en la votación general es de más de 5,9 millones de votos a favor y se proyecta que la victoria en el colegio electoral, que decide quién se convierte en presidente, será de 306 votos a su favor contra 232 de Donald Trump. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Por favor, guarde todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de COVID-19. Soy Ana Viva Marquel y regreso la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!